Por suerte estamos con gran cantidad de pacientes, tenemos pacientes de la tercera edad, pacientes de mediana edad y también atendemos niños. Es importante, usted dijo tenemos la suerte de tener pacientes, yo entendí bien a qué se refería, o sea que el paciente está volcándose a lo que los médicos, los profesionales le aconsejan, que es todo lo que sea rehabilitación, ejercicio, cosa que antes era un poco reacio. Exacto, sí, y además también los médicos tenemos un poco de culpa porque no derivábamos a tiempo. Hoy en día la gente ha tomado conciencia de mejorar su calidad de vida y entre esas preferencias está realizar kinesiología, terapia ocupacional, en fin, las terapias que hacen a la parte motriz de la persona. Doctor, esencialmente nos queremos referir a la tercera edad, ¿por qué es tan importante su motricidad, su movimiento, su ejercicio semanal? Y porque con los años se nos desgastan las articulaciones y vamos adquiriendo lo que se llama rigidez, nos vamos quedando cada vez más quietos. Entonces por eso los médicos aconsejamos realizar ejercicios físicos, kinesiología, rehabilitación y también tenemos un taller de tango terapia los días viernes de 18 a 19 y 30, en el cual a través de un ritmo que es lento y acompasado, la persona también hace ejercicios físicos y de paso recrea el alma. Los que rodean son importantes para que los abuelos vengan, ¿no? Sí, totalmente. La familia creo que tiene que incentivar a que sus mayores tengan actividad física. Recuérdame los horarios que se atiende aquí, doctor. Seregesa atiende de lunes a viernes de 8 a 18 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!